¿Qué está sucediendo ahí? Cuéntame. Mataron a un primo. ¿Estás ahí en ese momento? No. Lo mataron. ¿Te están avisando? Sí. ¿Y ese primo? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Rubén. Rubén. Ubícate ahí en ese momento. En el primer recuerdo que llegó a tu mente. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? ¿Le avisaron a mi papá? ¿Le avisan a papá? ¿Qué tengo miedo de ahí? ¿Ahí estás joven? Soy niño. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pensando ese niño? Rafael. No sé. Siento miedo, no. Ajá. De ver a mi papá. Porque tienes miedo. Ajá. Ajá. Nuevamente, Rafael. Hacemos lo mismo. Te retiras un poco. Proyectas en esa pantalla mental como observador. No como actor. Como observador. Y dime, ¿ese niño qué está aprendiendo nuevamente? Ajá. A tener miedo. Ajá. 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 Porque los que deben de cuidarlo, de ser fuertes, tienen un miedo nuevamente. Ajá. Y está bien. Es natural el miedo. Todos lo tenemos y todos lo sentimos en algún momento. Ajá. Ahora te das cuenta que ese miedo es... tal vez inseguridad ¿de qué te das cuenta? recuerda como observador hasta allá atrás le repaste más miedo no saben la que tiene miedo pero tiene miedo y ese niño ese jovencito que está ahí al ver esa situación ¿qué pasa por su cabeza o por su mente? miedo ¿te das cuenta? otro miedo más que se aprende entonces vamos a retirar ese miedo que se aprendió y vamos a reaprender otra cosa ¿quieres hacerlo? bien algunos miedos generan ataques de pánico porque no se sabe a qué se tiene miedo pero sí tiene miedo ahora vamos a retirar ese miedo vamos a retirar ese miedo aprendido y vamos a reaprender otra cosa estamos retirando el miedo lo estamos retirando lo estamos retirando hazte consciente de ese miedo aprendido retiramos lo retiramos estamos retirándolo siente ya esté consciente cómo se va lo estamos retirando lo retiramos fuera y ahora como adulto reaprende otra cosa hay momentos difíciles sí todo el mundo los tiene pero depende mucho de cómo los tomes y cómo los enfoques ahora pone ahí en tu mente y en tu corazón algo que deseas reaprender y dime qué estás poniendo ahí qué deseas reaprender amor seguridad eso pon seguridad entendiendo que es normal tener miedo ahora yo voy a contar nuevamente del uno al tres y vámonos a otro momento a donde tu mente te lleve ella sabe que hay que resolver eso uno nos vamos a otro momento dos más profundo tres estamos en un río estamos en un río unos días se está ahogando se está ahogando una persona mi tía tengo miedo ahí porque todos están asustados todos están asustados bien es normal nuevamente tu mente inconsciente nos muestra cómo es normal tener miedo en situaciones difíciles ¿cierto? soy chiquito ajá soy bien chiquito ¿cómo cuántos añitos? como dos años como dos años bien dos o tres años ajá te das cuenta es normal entonces el miedo acércate allí con mamá con algún adulto para pedirle que te abrace todos los bebés necesitan atención y protección todos no hay uno que no necesite protección y a esa edad más ahora busca ahí a alguien que te abrace eso ve ahí con ella siente su cariño su protección su amor y dime qué está haciendo y eso te sientes mejor ahí claro todos los bebés se sienten mejor con la protección de mamá ahora que te das cuenta que te contagiaron los adultos esa preocupación esa preocupación y ese miedo lo dejas ir entonces que se vaya permite que se vaya yo me lo llevo retiramos otro miedo contagiado aprendido es normal asustarse de vez en cuando está bien pero ese miedo tiene muchos años más de 30 vamos a sacarlo se va ese miedo de ese bebé lo estamos sacando lo estamos sacando ese miedo fuera ahora sí pon la confianza del adulto la templanza la audacia la seguridad de saber qué hacer en casos así y dime ahora qué estás cambiando eso te sientes mejor sí qué estás poniendo ahí Rafa cuéntame seguridad seguridad bien amor excelente tranquilidad amor tranquilidad bien paz 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 y dime la tía se pudo salir está bien sí entonces solamente fue un pequeño susto ¿cierto? sí entonces ese miedo ya hasta estaba sobrando ahí como que ya estaba era un miedo muy viejo ahora vámonos a otro momento vayamos a otro momento en tu vida donde te lleve tu mente sabia vea 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 y cuéntame estoy en el mar estoy en el mar y ahí eres adulto o joven de joven de joven catorce años catorce años y qué está sucediendo la dejo con una ola no podía salir y ahí estás sintiendo angustia miedo sí me asusta asustado no sé que voy a morir ahí pienso que me voy a morir revisa Rafa si esa misma angustia esa misma sensación es la que te da cuando los ataques de pánico es más fácil si sales de la escena y te sientas allá atrás como un espectador la tíkama es el mismo o cambia es diferente ajá ahí pensé que me iba a morir ajá por un segundo pensé bien y en los ataques de pánico qué sientes la inseguridad bien pero no sientes que vayas a morir ¿cierto? bien entonces es más fácil de resolver la inseguridad regresa atrás un momento y ubícate cuando te abrazas con mamá y toma la seguridad de allí porque los padres eso es lo que nos enseñan aparte de muchas cosas como que el miedo es normal y natural también nos enseñan a tener seguridad ahora regresa nuevamente al momento donde la ola te arrastra y dime si que en esa seguridad cambia algo ¿qué cambió? te das cuenta justamente eso es lo que vamos a hacer cada vez que Rafael se sienta con miedo se sienta angustiado porque acabamos de ver que el miedo es normal es natural en las situaciones difíciles todo mundo lo tenemos listo ahora si el universo lo permite ve donde se originan donde se originan las enfermedades lo primero que llegue a tu mente está bien aunque parezcan que no tiene que ver soy como soy preso soy preso soy negro soy negro te tienen en la cárcel si me han castigado y dime como te castigan me pegan en los pies y con que te están pegando con un palo pero yo no hice nada ¿y de qué se te acusan? que me robé algo de robarte algo estoy llorando ¿estás llorando del dolor? y del miedo y del miedo ese que te está pegando ¿quién es? ¿es de la misma prisión? sí ¿es una época vieja o reciente? es viejo ok hay antorchas y dime ¿qué nombre llega a tu mente? ¿cómo te llamas? abran ok abran ¿tienes familia? sí ¿tu salud es buena? eso es mejor muy desgrado ¿te alimentas mal? sí ¿eres pobre? sí soy esclavo soy esclavo ¿y quién te acusó de robar? ¿y el patrón? el patrón si están presentes en la vida actual de Rafael no puedo ahora dime ahora dime regresa a esa vida como Abraham y dime ahora que han terminado de golpearte ¿qué hacen contigo? ¿me dejan ir? ¿puedes caminar? sí ¿te ayuda a alguien? no ¿te ayuda a alguien? revisa de esa vida ¿qué enfermedades? y dime ¿te das cuenta ahora de dónde viene el problema el dolor de los pies? ¿te das cuenta ahora? Rafa ya lo puedes dejar ir porque ese dolor le corresponde al negro Abraham a ese hombre de color en otra vida y en esa vida fue otro aprendizaje y dime ¿qué año sientes que es ahí? 1600 ¿alguien te ayuda con tus pies lastimados? ¿alguien te ayuda ? a tu pie? sí sí recuadro bien bien ahora adelántate un poco en esa vida de Abraham el hombre de color adelántate un poco y veamos ¿qué sucede? busca momentos importantes estoy viejito ¿como cuántos años? ochenta ochenta años estoy viejito estoy bien estoy contento estoy contento ¿sigues siendo esclavo? no ¿y ahora dónde vives? en mi casa estoy sentado en mi casa de madera pues de madera ¿te gusta tu casa? sí ¿vives con alguien ahí? sí ¿con quién? oh ¿tienes esposa? son unos niños y una mujer pero no no sé qué son de mí ok pero soy feliz ahí soy feliz ahí bien ¿y tu salud sigue siendo regular? ¿ya es buena? ¿es mala? revisa ¿sabes buena? es buena bien soy fuerte tengo marcas en mis pies ¿recibiste golpes en otras partes del cuerpo? no ¿solo en los pies? sí bien ahora Abraham ve al final de esa vida veamos cómo fue que murió tu cuerpo un infarto un infarto bien ¿significa que te desprendes con facilidad de ese cuerpo? sí ¿vas hacia la luz? ¿o ya estás ahí? estoy a luz es un tubo de luz es un tubo de luz bien ¿va por ti o vas solo? solo flotando ya parás se experimenta mucha paz sí bien nada nada está bueno silencio sí ¿cara? ¿cara? sí ¿cara? sí no ¿cara? si si ¿Es confortable? Sí ¿Sigues por ese tubo? Sí, estoy como... Relajado Ya sé que me morí ¿Ves tu cuerpo ahí abajo? Veo como... Me salgo de él ¿De qué parte te sales de él? ¿De por encima? ¿A la altura de dónde? Como que se sale un... Como que si me saliera del cuerpo con el mismo cuerpo Ajá, y te sales de la cabeza, del pecho, de los pies... No, es algo de... Como si se separaran los... Como que me salgo... Como si me levanta... Ajá... Pero se queda un cuerpo ahí... Ok, como si te sentaras... Como si flotara... Ok... Pero... Lo que se sale no es... Es como transparente... Ok... ¿Hay alguna sensación cuando te estás desprendiendo del cuerpo? No... No... Cuando sales, paz... No... Ok... Mentira... Ahora que sabes que se siente cuando... Has muerto... Has muerto... Y te estás... Saliendo de ese cuerpo... Ahora que ya sabes que se siente... ¿Estarás en paz con ese asunto de la muerte? Pues bien... Porque a veces nos da miedo cuando se muere nuestro ser querido... O no sabemos lo que nos espera... Y también nos da un poquito de miedo a nosotros... Pero ahora ya sabes que todo está bien, ¿cierto? Sí... Bien... 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 ¿O sea feliz? Uh hm... A perdonar A ser feliz y a perdonar Bien Y dime, ¿lo lograste o te faltó? Sí, lo logré Excelente Muy bien Perdóname, venido Muy bien Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quisieras dar a Rafael? Que es tu misma esencia Pero en esta vida Que tiene que aprender Que tiene que aprender Rafa, ¿entiendes? ¿Qué quiere decir eso? Yo como que no tengo muy claro Pero tú sí entiendes ¿Qué significa eso de tienes que aprender? Que tiene que aprender a ser feliz Con las cosas que tiene Tiene que aprender a ser feliz Como que tiene ¿Hay algo más que le quieras decir? ¿Estás dispuesto a ser feliz con lo que tienes? ¿Tienes? Sí Bien Entonces pon todo eso ahí en tu corazón Con felicidad Con alegría Siempre estamos esperando el momento perfecto El momento perfecto es el que tenemos No hay otro Y ahora vámonos a otro momento Encuentra el origen De esa depresión De los miedos al cambio Solo permite que llegue la información Y fluya Sin analizar nada Solamente que fluya Estoy como flotando Pero no tengo cuerpo No tengo cuerpo Bien Ahí veo la estrella Soy energía Soy energía Soy energía Bien ¿Te sientes bien estando ahí? Sí ¿Qué se percibe estando ahí? Estoy como esperando Esperando ¿Y qué esperas? Un llamado Un llamado No sé de quién Bien Adelántate un poco Hasta el momento que sea el llamado Y veamos qué sucede Le llamaron para venir a la tierra ¿Y quién te llama? ¿Cómo es eso? ¿Me quieres platicar para mi aprendizaje? Es como una fuerza Es como una fuerza Es como una gerente Muy bien Y dime, ¿tú escoges a que vienes a la tierra? Soy voluntario Voluntario ¿Voluntario para qué? Para venir a hacer el cambio Y qué significa eso del cambio ¿Y qué significa eso del cambio? Te lleva al planeta Y ahora que ya Soy de Orión De Orión, bien Es posible Desde tu planeta Desde Orión Sanar a Rafael La ansiedad La depresión Los ataques de pánico Los problemas físicos ¿Es posible? ¿Quieres pedir autorización? Sí Bien, entonces Pidamos autorización a la luz Y veamos Si nos autorizan Si nos permiten Sí Bien Entonces Rafael Ya autorizaron Ahora sí entrega Todas esas dolencias Las viejas creencias También hacen que el cuerpo Enferme Creer que uno tiene Que hacer cosas Que no le corresponden También enferma Tiene que soltar Debe soltar Lo mismo pienso Después a trabajar Rafa, ¿estás dispuesto A soltar? Sí Bien Entonces pon ahí Todas tus ganas Para soltar Y entrega todo eso Suelta Suelta el miedo La depresión Miedo Miedo a lo desconocido Todo eso Todos los miedos Que se vayan Sent un at pół Que el pobreza Saiga Todas las cosas No Meden Deaton Todas Todas las vidas 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 Segunda Todas las vidas Gracias. ¿Y qué está haciendo ahí? Soltando. Excelente. Ahora que es la oportunidad, deshazte de todo eso que no sirve, Rafa. Esta oportunidad, hazlo. Gracias. Después del trabajo. Sí. Nosotros vivimos con los apegos y los apegos nos impiden el despertar de nuestra conciencia. También los apegos impiden que nuestras almas se vayan a la luz. Los apegos hacen que tengamos un rezago por estar aquí, sin hacer nada, solo con miedo. Entrégale al universo lo que tú no puedes, no sabes, no quieres. Entrégase lo que él se encargue. Seguro que vas a ver a hacer las cosas mejor que tú y que yo. Entrégale a tu fuerza universal. Ya. Ya. Excelente. Y cada vez que se presente alguna situación, cada vez que se presente alguna cosa que no puedas manejar, entregar. Entrégalo a tu fuerza universal. Así, aquí está, te lo entrego, yo no sé, yo no puedo. excelente y ahora ve el momento en que estás decidiendo venir a la tierra y dime, ¿tienes claro a que vienes? ¿tienes claro a que vienes? la misión, abrázala, ponla en tu corazón mira que bonita oportunidad te da el universo recordar que vienes a ese cambio y el cambio empieza por uno mismo dejando atrás los apegos para poder realizarlo ¿cierto? él ya empezó bien pero hace falta trabajar le hace falta trabajar bien pero va bien va bien, excelente tiene que esforzarse tiene que esforzarse las cosas se le van a dar las cosas se le van a dar está tomando las decisiones correctas está tomando las decisiones correctas nosotros lo miramos desde aquí nosotros lo miramos desde aquí y él también y él también lo miramos está tomando las decisiones correctas y él también lo miramos y elMS y él también lo miramos hoy sana Rafa sus dolencias ¿só lo que te va a hacer en tu mente? ¿só lo que te va a hacer en tu mente? ¿só lo que te va a hacer en tu mente? ¿só lo que te va a hacer en tu mente? ¿só lo que te va a hacer en tu mente? ¿estás listo Rafa para comprometerte? ¿estás listo Rafa? ahora prepárate entonces porque vamos a regresar ¿estás listo? ¿quieres preguntar a qué se debe esos números de que son? ¿qué es lo que te va a hacer? ¿y para qué le quieren llamar? para que aprenda a usar su intuición más. Él sabe que es eso. Él tiene que desarrollar. ¿Y él sabe cómo hacerlo? Sí. Bien. Tiene ese dolor. Tiene mucho dolor. Bien. Ahora entonces, Rafa, prepárate porque vamos a regresar. Dime, ¿cómo te llamas allá? Arak. ¿Cómo? Arak. Arak, bien. ¿Hay otra cosa que te quiere decir Arak? ¿O es todo? Que sea fuerte. Sé fuerte. Ajá. Ajá. Fíjate, ya se va a comenzar todo. Fíjate. Todo está saliendo al plan. Cuando dicen que apenas va a comenzar todo, ¿a qué se refiere? ¿Qué? Cambio. Ajá. ¿Y qué va a suceder en ese cambio? ¿Qué va a suceder en ese cambio? ¿Qué va a suceder en ese cambio? Ok. ¿Qué va a suceder en ese cambio? Entonces el que Rafa tenga miedo al cambio, ¿lo detiene en esa transmutación? Sí Bien Rafa, ahora que te das cuenta, ¿quieres soltar ese miedo? Sí Para tu crecimiento y evolución Bien, hazlo entonces Y ahora sí, prepárate porque vamos a regresar Yo voy a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando Dueño de tu mente Y dueño de tu cuerpo Le quieres pedir a Arak Que equilibre tus energías Sí Bien, que las armonice Cuando termine me dices Para continuar Ahora yo sigo contando Uno, estamos regresando Dos, dueño de tu mente y de tu cuerpo Tres, seguimos regresando Te sientes bien diferente Totalmente renovado Entendiendo que los miedos Son naturales tenerlos, son normales tenerlos Pero que también podemos Re Construir otra historia Reaprender otras cosas Seguimos regresando Seguimos regresando Estamos regresando Tres Cuando llegues a casa Y pongas tu cabeza sobre la almohada Dormirás muy profundo Seguirá llegando la información Los miedos se fueron Esos miedos limitantes Se fueron Es un hecho Ya no están Seguimos regresando Cuatro Regresas a esa playa Bien bonita En la que empezamos Ve ahí Siente esa Armonía Siéntese bienestar Envuélvete en ella Como si se liberara De ti Del pecho Todas esas cosas Ahora te sientes libre Completo Feliz Sabiendo que estás en el camino De la transmutación De la transformación Y para ello se requiere Disciplina Estudio Trabajo Seguimos regresando Cuatro Estamos regresando Totalmente alerta Cinco Despierta Ay, tengo el cuerpo pesado Será por el tiempo que estuviste Así Como cuánto tiempo Crees que llevas No sé Más o menos ¿Como media hora? Un poco más de una hora Wow Sentí que fue rápido ¿Verdad que sí? Siempre se las pasa muy rápido Ay, ay, ay Ay, mamacita Rafa, ¿tú quisieras Que compartiéramos Tu experiencia? Creo que tiene Mucho conocimiento Sí ¿Qué le dirías A una persona Que esté interesada En una sesión? ¿Qué recomendaciones darías? Porque a veces Porque a veces vienen con miedo A veces vienen con conceptos Este Aprendidos Que no tienen nada que ver Con lo que hacemos Gracias Yo creo que Por la razón que yo vine hoy Fue porque En mi interior Yo sé que Que había algo Por descubrir Y yo realmente Pierdes Es que pierdes El sentido De dónde estás Estás en otro lugar Ajá Lo único Que la recomendación Quería que se animen A regalarse Hacer una sesión Porque Es una experiencia Increíble Que vengan sin miedo Yo vine con miedo hoy ¿Sí? ¿Tenías miedo? Vine a curarme del miedo Vine con miedo No sabía lo que iba a pasar O si iba a poder Terminar en hipnosis O sea, caer en hipnosis Pero Sí pude, creo Lo hiciste muy bien ¿Sí? Claro ¿Quieres decir la fecha de hoy? ARAC 31 De enero del 2017 Ahí está